Y los tortoleros siguen haciendo de las suyas, robaron en este caso varios vehículos que estaban estacionados. Un grupo de jóvenes universitarios llegaban a la zona sur de Fernando de la Mora para compartir de una cena tras cumplir con su jornada. Los estudiantes se trasladaron al sitio a bordo de dos vehículos, un automóvil y una camioneta, las cuales tuvieron que dejar estacionada sobre la calle San Francisco y caminar un par de metros hasta la calle Zabalascué para llegar al bar en donde realizarían su encuentro. Pero solo pasaron un par de minutos para que se terminen llevando la desagradable sorpresa, pues una de las vecinas de la zona los alertó de que fueron víctimas de tortoleros. Los delincuentes llegaron a bordo de otro automóvil y tras romper las ventanillas de los vehículos se llevaron todos los objetos de valor que se encontraban en su interior. Teléfonos, carteras, dinero en efectivo, mochilas y algunos documentos. Lastimosamente quisimos compartir una noche de amigos, cenando tranquilamente y fuimos víctimas de este suceso. ¿Tuvieron que dejar los vehículos estacionados en la calle empedrada porque ya no había lugar actualmente? Así mismo, cuando nos acercamos al lugar nos dimos cuenta de que lastimosamente había mucha gente y los únicos lugares posibles estaban, eran esos dos lugares donde dejamos nuestros vehículos. ¿En la calle empedrada? En la calle empedrada, así mismo. Y a completa oscura, como podríamos observar. ¿Después cómo fue todo? ¿De cuántos minutos estamos hablando? Y aproximadamente 20 minutos después de habernos bajado, llegamos al lugar y ahí ya nos dijeron que se robaron dos vehículos y nos percatamos que eran los nuestros. A grandes rasgos se llevaron pertenencia de trabajo, más que nada dinero en efectivo y objetos personales de valor, celulares, cargadores y todo eso. ¿Documentos, carteras? El documento de algunos de los compañeros y más dinero en efectivo. ¿De tu pertenencia? Mía y la de mis compañeros también. ¿Apróximamente cuándo estamos hablando? Y personalmente llevaron 700 mil de otros compañeros, no sabría decirte el monto exacto, pero también gran cantidad de plata que tenía. ¿Estábamos saliendo de la facultad? Sí, nosotros somos compañeros de la facultad y vinimos a cenar después de salir de ahí. Las víctimas realizaron su denuncia ante la comisaría segunda de Fernando de la Morte.